Vamos. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos un poco con el tema de reputación positiva de Famoso y Empresa. Yo soy Tino Castro o Tino Senseo, como se conoce un poco más por las redes. En este caso, la reputación positiva de Famoso y Empresa realmente es un marketing 360, lo que se hace, de una manera un poco más, digamos, pensando en positivo y, evidentemente, eliminando lo negativo después de realizar ciertas investigaciones y viendo qué visibilidad tiene lo negativo y qué puede necesitar para, digamos, machacar eso negativo con positivo. Entonces, bueno, como pone ahí la presentación, pues la reputación positiva vista desde dentro es un marketing 360 pensado para Famoso y Empresa que necesitan aumentar su caché o mejorar su imagen de marca corporativa. ¿Vale? Bueno, ya os he dicho quién soy, ¿vale? Soy responsable de ser de reputación digital de la empresa Alton Testing. Y, bueno, la reputación digital os voy a explicar un poco en lo que me dé tiempo, ¿vale? ¿Qué es la reputación positiva negativa? ¿Cómo salir de la reputación negativa y potenciar la reputación positiva? ¿Cómo crear perfiles sociales, sobre todo Facebook? Porque Instagram es un poquito más benevolente, pero Facebook sí es verdad que cuesta mucho crear un perfil, falso, evidentemente, y luego ir creando ciertos perfiles para grupos, para cosas y que no nos tiren ese perfil. ¿Cómo hacer el crecimiento de esos perfiles sociales? Y, evidentemente, después la viralización de contenido dentro de nicho, dentro de web o de dónde vayamos con la estrategia a hacer o lo que necesitemos. Para la creación de perfiles sociales, nosotros solemos utilizar dos plugins, ¿vale? Bueno, es más bien un soft y un add-on de Firepoint de Opera, ¿vale? El add-on se llama User Agent Switcher, ¿vale? Con el que creamos las cuentas de Facebook. Este add-on lo que realmente hace es simular que nuestro ordenador está realmente en un dispositivo móvil, ¿vale? Facebook, digamos que tiene una capa de seguridad en donde no mira, sí que mira la IP, evidentemente, porque cuando nos conectamos con IP distinta o de una ciudad distinta, puede que nos diga, oye, hay una conexión extraña. Pero a la hora de crear cuentas, que bueno, esto también es muy extenso a la hora de crear cuentas porque el algoritmo cada vez va aprendiendo un poquito mejor y no, entre comillas, nos putea un poco más a nosotros, ¿vale? Bueno, digamos que esa capa extra que añadimos o esa capa extra que añade Facebook para detectar el User Agent, nosotros digamos que lo simulamos, lo hackeamos con este add-on, que ya os digo es gratuito, funciona muy bien y funciona eso sí solamente para Firefox y Opera, ¿vale? Yo siempre cuando vamos a crear perfiles, evidentemente, nos gusta crear perfiles reales, ¿vale? Yo me gusta llamarlo crear vidas reales y lo hago gracias a un software que se llama 4K Instagram, es un software que salió en principio para realizar copias de seguridad de Instagram, pero bueno, digamos que entiendo que yo, o no sé si habrá más gente en el mundo, pero yo lo utilizo para realmente descargar fotos de perfiles de personas, evidentemente suelo buscar si la estrategia la quiero desarrollar en España para un partido político, una empresa, un famoso, un tal, pues necesito buscar una persona primero que no sea de España, ¿vale? Para no empezar con un tema legal o que te cierre la cuenta con un tema legal. Suelo buscar gente europea que tenga ciertos rasgos que parezca española para que esas imágenes, pues bueno, podamos ir alimentando esos perfiles y demás, que os contaré de una manera rápida si me da tiempo, cómo podemos alimentar ese perfil, vamos a ir alimentándolo para después, evidentemente, conseguir nuestro objetivo, que es, por ejemplo, agregar amigos de una cierta temática, agregar amigos de unos ciertos intereses, agregar amigos de una investigación, para luego, evidentemente, llevarlos a un grupo, llevarlos a una página que nos interese, para después redireccionarlo, evidentemente, a un sitio web o un blog en donde queramos interactuar o balizar o hacer ciertas cosas en caso de balización o de investigación o en reputación positiva, pues darle a la marca un poco más de visualización y de conseguir lo que es el objetivo, que es la reputación positiva. Que me he mezclado un poco con la investigación, ¿vale? Entonces, luego tenemos también el programista Browseo, ¿vale? Que en su versión a mí me encanta. Hay otro programa por ahí también, no recuerdo cómo se llama, pero para mí es un poco más lioso y tienes que agregarle plugin, todo vale un dinero. Entonces, bueno, con Browseo la verdad es que tenemos un poco todo. Browseo en su versión gratuita podemos tener hasta 10 perfiles, ¿vale? Se crean los perfiles, se trabaja con Firefox, los perfiles, digamos, se crean en una columna y cada perfil, digamos, que tiene su navegador. Entonces, con un perfil podemos tener un Facebook, un Twitter, una web, distintas webs 2.0. Podemos utilizar incluso Meneame, que ahora hablaremos de Meneame, que es una gran herramienta para ciertas cosas y para Karma. Entonces, con un solo perfil podemos hacer eso. Imagínate, en un solo navegador, en una sola pantalla, tenés 10 perfiles y podés manejarlos de una manera ágil. Con lo cual podemos ir haciendo las corrientes de información, que ahora hablaremos, o intentaré hablar de ella un poco, en donde vamos a generar con esos 10 perfiles nada más, vamos a generar una corriente de información. Ya te digo que esto, o ya os digo, que esto es dependiendo de la estrategia y de la fuerza que necesitemos. Evidentemente, si necesitamos más Browseo, podemos hacer dos cosas. O bien pagar 67 dólares al mes o montar una máquina virtual en Windows y volver a montar un Browseo Lite, gratuito, y meter otros 10 perfiles y montar otra máquina virtual y otros 10 perfiles. Entonces, podemos hacerlo de maneras. De verdad que si se pagan 67 dólares, tienes perfiles ilimitados, puedes organizar por carpeta, hay una parte de inteligencia artificial que está muy interesante, puedes utilizar Google Chrome. Entonces, bueno, la verdad es que tiene... Ah, importante el tema de los proxies, ¿vale? Browseo permite que cada perfil en el que nos conectamos tenga una IP, ¿vale? Una IP dedicada, un proxy dedicado, para, digamos, hacer una navegación real de cara a Internet, de cara... Evidentemente, recomiendo, aconsejo que se utilicen pros y de pago, ¿vale? Nada de lo que encuentres en Internet va a ser cuidado para aquí. Evidentemente, creo que lo sabemos todos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es un poco... Os cuento todo esto de una manera bastante rápida. ¿Vale? Entonces, para potencializar y dar credibilidad a la estrategia, es un poco lo que he comentado, es crear un blog, una web, dependiendo de la estrategia, se crea uno o se crean varios sitios, ¿vale? Para que entre ellos se puedan relacionar. Evidentemente, todo esto, cuando vamos hacia la estrategia de recuperación positiva, ya sea de famoso, ya sea de cualquier nicho, la recuperación positiva, necesitamos que esa web, evidentemente, posicione. Porque previamente se hace un keyword reset, ¿vale? Que es una búsqueda de palabras claves, hay que mirar las competencias, las palabras claves. Es un SEO puro y duro, realmente. Entonces, bueno, vamos a ir buscando un poco con ese keyword reset qué palabras son las que nos interesan. Imaginemos, por ejemplo, nos contrata una empresa, un famoso, por una reputación negativa, ¿vale? De una palabra que la gente está buscando en Google y aparece continuamente esa empresa o ese famoso. Y, evidentemente, en el caso de la empresa, imaginemos que es una palabra de, bueno, no sinvergüenza de una... No voy a decir, iba a decir telefónica, por decir algo, ¿vale? Pero, bueno, de una marca comercial, ¿vale? Vamos a poner. Entonces, bueno, realmente tendríamos que darle la vuelta a esa estrategia para que cuando esa palabra clave se vuelva a buscar, todo lo que aparezca en todos los resultados sean positivos, ¿vale? Para eso nos damos muchos artículos, muchas entradas de blog y, evidentemente, necesitamos también lo que son enlaces en periódicos y blog. Bueno, enlaces en periódicos, es verdad que es una estrategia backlink de toda la vida, ¿no? Pero en periódicos es verdad que es una estrategia cara porque, bueno, tenemos enlaces en el periódico El Mundo o El País, que creo que está entre 1.000 y 2.000 euros cada artículo con enlaces de follow hacia tu nicho. Hasta, bueno, otro tipo de periódicos un poquito más locales que, bueno, de 1.000 euros, 2.000 euros, dependiendo de la potencia, la fuerza, el domarito que tengan y el trust flow que también generen o que tengan, pues, bueno, eso varía el tema del precio y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo he querido hacer un pequeño regalito, ¿vale?, para todos, ¿vale? En el caso de esto no es un enlace de afiliado ni nada, simplemente es un 10% de descuento. Yo no gano nada, o sea, esto es para vosotros. Donde nosotros solemos comprar los enlaces se llama PuroLink, ¿vale? Es una página web de un compañero también SEO, que es español, evidentemente. Bueno, evidentemente no tanto, pero, bueno, es español, ¿vale? Entonces, bueno, es una página española, quiero decirme, ¿no? Entonces, pues, bueno, en PuroLink, si vais de mi parte con que digáis, oye, que mira, que lo he visto en la ponencia de Tino o tal, ya con eso harán el 10% de descuento, que, bueno, siempre es una ayudita, ¿vale? En caso de que necesitáis para la web o que queráis hacer cualquier cosa, pues, bueno, ya tenéis ahí enlaces para elegir. Vais a tener, creo que hay unos 3.000 enlaces entre periódico y blog, con lo cual tenéis mucho para elegir. Todo lo podéis ordenar por domain authority, por temática o por lo que más necesitéis, ¿vale? Y, bueno, el tema de las redes sociales, una vez que las creemos, ya me gustaría a mí explicar esto un poco mejor, incluso hacerlo, ya lo haremos en un taller práctico, el cómo crear esa red social, cómo ir haciéndolo con bronceo, trabajarlo y demás, ¿vale? Entonces, bueno, el tema de los enlaces de las redes sociales, hay que relacionarlo todo con los nichos, ¿vale? Evidentemente no los perfiles, pero sí quizás nos interesan los grupos, evidentemente sí que nos interesan las páginas, las fanpages, en el caso de Facebook, sus cuentas de Twitter, tiene que parecer una empresa, tiene que parecer un blog serio, tiene que parecer, ¿vale? La reputación positiva, el principal componente de la base es que sea lo más serio posible, ¿vale? Entonces, nosotros hemos utilizado estrategias, por ejemplo, de buscar filiales, por ejemplo, de otros países, para darle mucha más fuerza y credibilidad. Al fin y al cabo, una estrategia de reputación positiva aproximadamente puede durar un año. El resto, para mí, ya considero que es porque la empresa dice, oye, quiero seguir creciendo y quiero seguir teniendo un SEO muy bueno. Entonces, lo hacemos. Pero el máximo un año es lo que se trabaja una reputación positiva para potenciar esa posibilidad de la empresa. Entonces, bueno, y tampoco puedo mostraros, aunque sí que tengo fórmulas hechas y, bueno, en cualquier caso, si carayos las puedo pasar de IFTTT, creo que sabéis lo que es. IFTTT simplemente lo que hace es automatizar procesos dentro de, pidiendo permisos dentro de Twitter, de Facebook, de, bueno, tiene millones de cosas, incluso con Philips, con la luz, también tiene historias para que haga que se entiende y sepa que sea. IFTTT es una herramienta bastante extensa, nunca he probado lo de la luz, ¿vale? De manera automática. Pero se pueden hacer ruedas de enlaces, ¿vale? Lo podéis buscar en Google, el tema de las ruedas de enlaces, para conseguir que automáticamente cuando publiquemos una entrada del blog, una entrada en una web 2.0, o publiquemos algo, pues automáticamente IFTTT se va a encargar de viralizarlo en todas las redes que nosotros la llamamos. ¿Vale? Cuando hablo de redes, hablo de redes empresariales, con lo cual significa que todo lo que publiquemos se viralizará de una manera global, previamente diseñando la estrategia. Por eso digo que tengo fórmulas que os puedo pasar directamente, por ejemplo, para un desarrollo más o menos mediano de IFTTT para publicar de manera automática y no tener que estar publicando o metiendo plugin en WordPress, por ejemplo, que tampoco es muy recomendable, ¿vale? Por los tiempos de carga y todo esto, ¿vale? Entonces, pues IFTTT es una mejor herramienta para hacer todo esto de una manera extrema. Vale. El tema del aumento de seguidores, es verdad que hay mucha controversia de todo esto en las redes, porque de hecho si comprar seguidores falsos, ¿no? Comprar seguidores fake o, bueno, si lo buscáis en inglés, también hay muchas páginas inglesas, americanas, indias, que los venden. La verdad es que hay gente que dice que comprar seguidores falsos es engañarte. Yo digo que esto tiene dos vertientes. Entonces, ¿para qué necesitan los perfiles falsos, vale? O sea, perdón, ¿para qué necesitan esos fans falsos, esos seguidores falsos, vale? Yo siempre recomiendo que los seguidores o los fans se utilicen exclusivamente en YouTube y en Facebook. Ahora mismo son las dos únicas redes sociales que no muestran quién te está siguiendo, ¿vale? Con lo cual un externo no puede entrar a decir, vale, a ver qué fans son los que están siguiendo esta página, ¿no? En Instagram, por ejemplo, sí puedes ver los seguidores. En el momento que estás viendo 17 chinos y 43 hindúes, dices, esto es más falso que juda, ¿no? Entonces, te pillan. Y aquí jugamos a que no nos pillen, ¿no? O hagamos lo máximo posible para que no nos pillen. Con lo cual, yo solo recomiendo comprar esos suscriptores y esos fans para Facebook y para YouTube, ¿vale? Lo hay desde precios muy baratos. La verdad es que, bueno, para YouTube quizá un poquito más caro porque YouTube esos algoritmos te los puede tirar. Facebook también, pero bueno, si lo haces poco a poco, que no te entren, que no compres mil y te los metan en 24 horas, como te lo dan así, evidentemente te los van a tirar. Todos los vas a perder. No te van a penalizar, pero sí que los vas a perder. Y en YouTube, pues, pasa tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Hay que meterlos muy progresivamente y tal. Pero ya os digo que buscando seguidores falsos. Los vais a encontrar en YouTube y vais a poder comprarlos. Y ya os digo, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que 20 dólares y son mil seguidores, ¿vale? O mil suscriptores. Bueno, suscriptores son algo menos, pero por ahí por ahí andan los precios. No son precios muy caros. ¿Vale? Con lo cual, lo que vais a inspirar es confianza en una fanpage, en donde no es lo mismo entrar a una fanpage que tenga 10 seguidores o 500 a que tenga 5.000. ¿Vale? Eso genera confianza, es matemático, es psicológico y todos picamos un poco en eso. Después se puede entrar en el tema de las opiniones positivas en Facebook, se puede entrar en las opiniones positivas en Google, evidentemente. Entonces, bueno, tenéis un grupo en Telegram, por ejemplo, tenéis un grupo que es mío, en el que es intercambio de opiniones positivas, tanto para Google como para Facebook. Hay gente que ya pide incluso para el tema este de restaurantes. No recuerdo ahora cómo se llama la aplicación esta de los restaurantes y tal. No recuerdo el nombre. ¿Vale? Entonces, bueno, es todo trabajar un poco, hay que trabajarlo todo, digamos, en un conjunto, en un 360, ¿vale? Que por eso al principio lo decía. Luego, realmente para los seguidores reales, por ejemplo, Instagram, Twitter, que sí se ven los seguidores, nosotros siempre hemos utilizado Jarby, ¿vale? Jarby para mí es una gran herramienta, a mí es una herramienta que me encanta. Antes era un poquito más cara, ahora creo que han metido un plan un poco más baratito, ¿vale? Porque antes creo que eran 37 o 39 dólares el plan que tenía, ahora creo que ha sacado uno de 29, más bajo, no recuerdo, ¿vale? Entonces, Jarby es, bueno, ahora os voy a poner una captura para que veáis un poco. Tiene millones de configuraciones para casi todas las redes sociales, entre Pinterest, los perfiles de Facebook, para que te vayan ya mis amigos, para que salgan los amigos en un grupo, ¿vale? Por si hacéis una estrategia, por ejemplo, de marca y tal, pues bueno, os voy a agregar este tipo de personas, ¿vale? Ahora os explicaré un truco que yo he utilizado en mucho tiempo. Ya lo expliqué en otros Akabits. Y es, bueno, os lo explico ya, ¿vale? Además creo que voy de tiempo un poco pasado. Es simplemente, si tú buscas una estrategia, imaginemos que, por ejemplo, Frutería Pepi, y lo que quiero es fruta, oye, voy a buscar mi competencia en Facebook, tiene mi competencia Frutería Durán, vale, pues Frutería Durán tiene su página de Facebook. No podemos ver los fans de Frutería Durán, pero sí que podemos ver la gente que comenta, la gente que le da like, que esa es la gente real. Esa es la gente que podemos ver dentro de la página de la competencia, con lo cual nosotros lo que hacemos es que a esa gente la agregamos como amigos. Dentro del perfil que hemos creado falso. Ese perfil, cuando, yo siempre recomiendo que cuando tengamos unos 500 o 700 amigos, ¿vale? Hay que hacerlo muy progresivo, porque si hay un algoritmo de Facebook es enfada, hay que ir agregando también gente que sabemos que nos va a aceptar seguros. ¿Cómo? Agrega perfiles de bar, y hay un montón, agrega un bar. Ese nunca te va a decir que no te acepta como amigos, ¿vale? Entonces, o empresas que se dedican en vez de montar fanpage, montan perfiles. Eso siempre te dicen que sí, ¿no? Entonces, el algoritmo se enfada, porque el algoritmo se enfada un poco cuando te deniegan la solicitud de amistad mucho, se mosquea, ¿vale? Entonces, hay que irse a ir buscando un poco ese ratio. Es decir, agrego cinco de los que me interesan y uno de un bar o de cualquier cosa. Cuando tenemos ese perfil, hay un plugin dentro de, bueno, para Chrome, para Firefox y tal, creo que hay varios ya, pero cuando nosotros lo utilizamos y lo hemos hecho y tal, vamos, yo utilizo siempre el mismo. Hay un plugin que lo que hace es que te añade automáticamente, todos tus amigos de Facebook, te los añade a un grupo, ¿vale? El grupo que tengas en pantalla en ese momento. Simplemente le das al click, tal, le puedes poner un delay de tiempo, ¿vale? Para que te vaya añadiendo y parezca un poco natural o semi-natural. Entonces, te los va añadiendo. Con esto que conseguimos, conseguimos tener de amigos a la gente que está en la competencia, ¿vale? Que le han dado like, que han comentado, que han compartido incluso, son amigos nuestros, los metemos en un grupo. Y ahora en ese grupo podemos empezar, por ejemplo, con la estrategia de ahora muestro la página de mi cliente o muestro ofertas que me interesan de mi cliente. Entonces, en ese grupo tal, incluso puedo poner la fanpage de mi cliente para, oye, uniros y tal, que verás qué oferta, ¿vale? Siempre hay que hacer un poquito, meterla doblada, ¿vale? Como yo digo, no se puede hacer a lo bestia, ¿vale? Pues la gente no es tonta. Pero sí es verdad que se puede ir jugando. Y, oye, yo creo que todas las personas, al fin y al cabo, Frutería Durán puede ser nuestro gran amigo. Pero, bueno, que no vamos a mirar en Frutería Pepi los Precios, ¿no? Entonces, con este ejemplo no vengo a decir que posicioné en una frutería, que también se puede. Pero, vamos, lo vería un poco tonto, ¿no? Bueno, y luego sí que se puede jugar con el tema del karma y todo esto en la red, por ejemplo, en Meneame, hay otras muchas más. Pero son corrientes, ahí se mueven muchas corrientes de información, que jugando con brouseo, como os comentaba antes, con esos 10 perfiles en Meneame, podéis darle mucha credibilidad a cualquier noticia, a cualquier artículo que tengáis o que hayáis publicado, tanto en periódicos como en blog, como en vuestras, en vuestros propios nichos o en web 2.0, ¿vale? Aquí tenéis un poco una captura para que veáis un poco cómo es Jarby. Jarby, ya os digo que hay que hacer un curso, ¿vale? Porque la verdad es que yo me pegué hasta que empecé a comprenderlo y a tal, porque hay cosas que, bueno, que son un poquito... Están muy mal traducidos, también es verdad, porque creo que es hindú o pakistaní el programa, ¿vale? Y tiene una traducción al inglés no muy parecida o, por lo menos, bueno, y español ya ni te cuento, no tiene. Entonces, bueno, es un poco, ya os digo que si... Creo que tenéis tres días gratis si os descargáis o siete días gratis sin pegar tarjeta. Con lo cual, bueno, lo podéis probar, podéis ver un poco cómo funciona y tal. Lo que sí os recomiendo encarecidamente es que lo utilicéis con pros y dedicado, ¿vale? Porque si no, en Instagram no va a pasar nada, porque Instagram, bueno, te banean un poco la cuenta, ¿no? Te la banean, te bloquean la cuenta, te dicen, oye, ha habido un tema sospechoso y tal, bueno, la confirmas con el código y tal, vuelve a conectarte y ya está, ¿no? Pero sí es verdad que es bueno hacerlo con pros y porque si no, sobre todo Facebook os vais a perder las cuentas. Entonces, después de un trabajo y de un tiempo, me gusta mucho y yo he perdido muchas, por eso he aprendido a lo mejor tanto. Entonces, me gusta mucho, ¿vale? Ya os digo, Jarby, bueno, también podéis jugar mucho con Jarby con los useragent, ¿vale? Para que parezca que estáis navegando desde el móvil. De hecho, toda la opción creo que se hacía a través de un enlace. Yo es que lo tengo configurado hace mucho tiempo, pero creo que se hacía a través de un enlace que picaba en el móvil, te sacaba el useragent en tu móvil, directamente lo copias, lo pegas en Jarby para que parezca que estás navegando desde tu móvil, ¿vale? O sea, la verdad es que Jarby es un programa para mí muy, muy, muy conseguido y lanzan actualizaciones constantes, ¿vale? Constantes, te digo, diarias, os digo, qué manía que hablas para uno, ¿vale? Actualizaciones constantes en donde cada dos, tres días, cuatro están lanzando una actualización con algo nuevo, con una reparación de errores, ¿vale? O sea que lo trabajan, lo trabajan mucho. Merece la pena el precio, el precio que tiene es muy bueno, ¿vale? Los precios varían dependiendo de las redes sociales que quieras controlar, ¿vale? Entonces, bueno, si es todo lo mejor a controlar cinco redes sociales, pues con el plan mini, el más chiquitito, creo que vi el otro día, puedes hacerlo, ¿vale? Y son 19 dólares, que no es dinero para cómo podéis conseguir seguidores con esto de una manera real. Podéis conseguir comentarios, podéis conseguir muchísimas cosas. Tiene el robot para que comente automáticamente con spin, o sea, para que vaya poniendo distintas palabras y no parezca siempre lo mismo. Yo digo que he conseguido perfiles de Instagram, que hoy en día los tengo activos, con 8, 10, 12, 15.000 seguidores, ¿vale? Reales. Reales, además, por objetivo, sea solo quiero gente de España, son gente de España, ¿vale? Entonces, tengo temas de, bueno, mujeres, de lentería y de tal, tengo cosas. Tengo también de motos, de motores, de carreras y cosas así. Tengo cuentas de Instagram en las que, bueno, a veces me sirven para viralizar cosas y otras veces, pues, me interesa y las vendo, ¿no? Bueno, depende de cómo venga la historia, ¿vale? Y luego, bueno, lo que os he comentado un poco, que creo que me he adelantado, ¿vale? La corriente de información de noticias y vídeos. Al fin y al cabo es crear blog 2.0. No sé si quizás, supongo que sí, que todos sabéis lo que son los blog 2.0. Es todo lo que montas con su dominio dentro de WordPress, todo lo que se monta, por ejemplo, con Blogger, por ejemplo. Son páginas web, digamos, en su dominio gratuito, en donde hay que meter cierto contenido, evidentemente, para posicionar ahí. No abusar tampoco de los enlaces, de los backlinks que vayas a meter hacia tu nicho o hacia los nichos. Entonces, bueno, se pueden crear, luego hay herramientas como Wix, por ejemplo. Wix, en su forma gratuita, pues también tiene mucha potencia. Y si la trabajas, el subdominio que te creas con tu nombre y tal, que además recomiendo poner la palabra clave por la que quieres posicionar, ¿no? En el caso de Frutería Pepi, pues pondríamos frutas y verduras, ¿no? Por ejemplo, frutas y verduras.wix.com, ¿vale? Y de eso sería el nicho, ¿no? Entonces, es un poco los blog 2.0, es todo eso, ¿vale? Todo lo que se puede crear dan mucha fuerza. Y si lo sabemos mover bien con browseo, nos da también mucha visibilidad, ¿vale? Porque, bueno, son muy buenos y son enlaces que incluso para CPA se han utilizado, se siguen utilizando. Entonces, bueno, el CPA, el coste por adquisición, ¿vale? Que es, por ejemplo, utilizado mucho para campañas de las típicas cuando va a un partido de fútbol y te salta. Creo que todos sabéis de qué hagan, ¿vale? Pero no me voy a enrollar con eso. Vale, entonces, bueno, es un poco utilizar IFTTT también para YouTube, ¿vale? Para que los vídeos de YouTube que subáis a un canal de YouTube también te sirvan y vayan viralizando, ¿vale? Hay muchas plataformas para hacer vídeos de YouTube de una manera rápida. Hay que comprar de una manera muy barata mensual o incluso a pago único, ¿vale? Yo tengo herramientas a pago único, no me acuerdo ahora el nombre, pero sí que tienen muchísimos modes. Puedes ir metiéndole a los logos, podéis ir haciendo tal. No hay marca de agua de terceros, simplemente la tuya, dicho. Y puedes hacer vídeos para YouTube bastante chulos. Con tu mensaje, con tu historia, con tu tal, con tu slider para que vayas pasando tal. O el slide out o el sliding y haces vídeos cortitos o largos, como quieras. Yo prefiero vídeos máximo de 40 segundos para YouTube, pero puedes hacer vídeos que puedes viralizar de una manera tal y, oye, siempre le da mucha más credibilidad psicológica, digamos, a ese nicho en el que queremos potenciar algo o una empresa o la ARN que hemos dicho, la reputación, o sea, la RP, la reputación positiva, ¿vale? Meneame, para utilizarlo hay muchas más, ¿vale? Yo utilizo mucho Meneame, es crearte la cuenta con la misma cuenta de Twitter, por ejemplo, un museo que estés bloqueado en ese museo por el perfil. Y puedes loguearte en Meneame con esa misma cuenta de Twitter directamente, no tienes que crear ninguna señal. De todas formas, hay sitios donde puedes crear correos electrónicos temporales y tal, que os sabéis. Por ejemplo, FAQ e Mail lo tenéis en Telegram, ¿vale? Y, bueno, lo que os digo, lo que os he dicho también al principio, que, hombre, en principio lo más importante es crear enlaces en periódicos hacia los nichos y crear corriente de información con las redes sociales. Esa es la base de una estrategia de reputación positiva, ¿vale? El resto son cosas que se suman y son, como yo digo, granitos de arena, ¿vale? Entonces, bueno, ya está. No sé si he ido muy rápido. Creo que de tiempo voy pasadete, creo. Pero, bueno, ya os digo, esto es lo que hay y si queréis más, pues pedidlo, que aquí estoy, ¿vale? Que nada, que muchas gracias a todos por estar ahí y los que no estéis, pues también muchas gracias, ¿vale? Venga, un abrazo. Chao.